hola que tal fans del kpop el día de hoy vamos a reaccionar a treasure este nuevo comeback que tienen los muchachos de treasure ya tenemos rato que no reaccionamos en este canal a los muchachones de treasure así que vamos a reaccionar canción altamente solicitada en los comentarios del canal así que pues vamos a ver que se trata si la han recomendado mucho es que yo creo que es porque es una muy buena canción así que pues vamos a darle estas listas vamos a darle una dos tres y y me va agarrando el ritmo que gran obra y tuvieron como que me estaban los bailes de música de la segunda generación que está pasando doctor que está pasando que está pasando así que ooooh Oh, oh, oh. es que este es de segunda generación es que esta bien perfecta que es este? que es este del pelito largo? que es este del pelito largo chica que buen make up y el cabello está en todo aquí viene la festa de YG claro que bien ay no que bonito su pelo wow bravo que te pareció? me gusta mucho a ver voy a ser bien sincera yo no tengo a treasure en mi top of mind como un grupo que haga este tipo de canciones no sé por qué razón lo seguía viendo como ay están chiquitos pero no tienen ya varios años de haber debutado y creo que este es un concepto que les queda muy bien es un concepto un poco más maduro obviamente se ve en qué agencia a qué agencia pertenecen perdón y ponganme en los comentarios quién es ese del pelito largo me urge saberlo muy buena canción eh sin que me lo tomen a mal y lo digo como un tanto como a modo de broma pero revivieron un poco en la segunda generación eh sí realmente el video musical esas escenas así como con luces de fondo como en un tipo subterráneo futurista y luego de repente esas escenas así en cámara lenta cuando van saliendo así como una fuente todas esas escenas así muy características de Kpop de la segunda generación con grupos como VIX, Infinite, B2B, etc. entonces la verdad es que me gustó mucho la canción obviamente es como ya dijo Ale es sello de YG se nota y sabes que es una canción se nota esa misma fórmula que tiene pero al final creo que funciona creo que como hemos dicho si algo que funciona pues puedes seguir utilizando y de verdad me gusta que que sigan ahí perseverando los freshers, los tesoritos que sigan ahí haciendo actividades y yo esperaría que próximamente ya pudieran estar viniendo a México cállate que ya no se puede el siguiente año el siguiente año si no obviamente el siguiente año pero yo siento que ya freshers merece venir a México y van por muy buen camino así que bueno pues hasta aquí vamos a dejar la video reacción si les gustó no olviden dejar aquí sus comentarios dejen su like suscríbanse al canal activen la campana de notificaciones y nos vemos para la próxima bye